¿Qué es lo mismo que me motiva por una película, una obra de teatro, una historia y un personaje? Y la confianza en una gente que sé que cuida sus productos y que voy a estar rodeado de compañeros y compañeras de primera línea. Este es el tío de Ana, es el jefe de personal. Bueno, hay dos departamentos, el departamento de costura, que lo lleva Doña Blanca, que es Aitana, y el resto del personal están a mi cargo. Un tipo que tiene un código ético, una manera de entender el trabajo y la vida como bastante parecida a mí, ¿no? Y tiene el cuidado, la responsabilidad de ayudar, de orientar, de aconsejar a su sobrina, incluso a veces en contra de la voluntad de la sobrina. Me gusta, me gusta este tipo porque tiene cosas con las que yo estoy totalmente de acuerdo. Tiene un secreto, tiene un secreto que hasta ahora le permite algún que otro privilegio, o le legitima para hacer alguna que otra reclamación. Como no lo conozco, no te puedo decir, pero siempre todo este privilegio este lo utiliza para apoyar, para ayudar en beneficio de su sobrina. Bueno, don Rafael representa el universo en el que yo vivo y del cual no creo que fuese capaz de intentar escapar, ¿no? Él representa esto y representa además no solamente el principio económico o comercial, sino el espíritu de cómo se han conducido, cómo se ha llevado este negocio y cómo este hombre ha compartido todo este tiempo, ¿no? 30 años, o sea, toda una vida. Entonces hay una proximidad total y en ocasiones, que ahí está el secreto, bueno, algo que hay que poner en primer término. Me da la impresión de que no va a haber más remedio, sobre todo cuando los veo, cuando se maquillan, se llevan bien, o sea que no tengo ni idea. Yo creo que las fórmulas, el que las suepa, pero para el cine, para el teatro, para la televisión, el que las sepa, porque esto no tiene reglas. Hombre, normalmente tú consigues un compuesto químico con unos ingredientes que pueden apuntar a un cierto éxito. Y si los ingredientes son otros, pueden apuntar a un cierto fracaso. Pero acertar lo que se dice acertar a través de fórmulas, yo pienso que este proyecto tiene elementos suficientes como para que la gente le guste y que funcione bien. Pero realmente es una temeridad el afirmarlo sin más. No, porque no, no, responsabilidad no. Bueno, el sentido de la responsabilidad siempre se tiene, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero no mayor, pobre de aquel que piense que lo sabe todo, pobre de aquel que piense que la veteranía o la profesionalidad es el carnet o el pasaporte o el salvoconducto para transitar por cualquier... No, no, aquí siempre se está aprendiendo. Y aprendes de los jóvenes, que duda cabe. Y lo mejor que puedes hacer es estar disponible y tener la cintura suficiente para ver de por dónde viene. No, 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 yo no vengo aquí a pontificar muchísimo, vengo a aprender también. Sí, sí, y sobre todo a divertirme. Porque para mí este oficio es por encima de todo un juego. Un juego, el juego como el del niño, del pirata, el gaster, el moquetero. Eso es el... Y yo vengo aquí a jugar, conociendo y respetando a conciencia las reglas del juego. Me siento más a gusto con un buen personaje y con una buena historia y con buenos compañeros. Que sea donde sea, lo demás me da igual. El teatro, lo que tiene el teatro es la unidad de acción, ¿no? Porque lo demás está sujeto a una mecánica, que es el plano, el plano, en fin. Y el teatro lo que tiene es, eso sí, posiblemente es la tabla gimnástica más completa para el actor. Pero no necesariamente la mejor. No. Yo, mi relación con la cámara es exactamente la misma. Porque la cámara es tan inteligente o más, tan sensible o más, tan esa o más, que cualquier espectador. Y entonces, no... Eso, un buen personaje, una buena historia y buenos compañeros y ya está. No, esto es un privilegio. Yo tengo ahora dos proyectores de cine. Bueno, que se... Vamos a ver cómo se están sacando adelante, cómo se puede, ¿no? Es decir, y vengo de hacer Madrid 1987 y El muerto es ser feliz. Películas con gente joven, con coraje y con talento. Y me encuentro aquí con esto, que esto es Hollywood, ¿no? Es una cosa. Y, pues, qué bien, qué bien. Y me sigo con mi Don Quijote de la Mancha, por supuesto. Ahora paramos un poquito en verano. Pero, bueno, pues, que duda cabe que me considero privilegiado, ¿no? Porque la verdad es que, digo, no solamente esto es el aspecto que tiene, sino el rigor con el que se trabaja. Pues, para los espectadores de mi zona TV, un saludo muy cariñoso y os espero en las galerías estas. Gracias. 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 Gracias.